¿Y qué te pasa, eh? Piensa lo que tú quieras, yo estoy en la mía, yo estoy vacilando Ya no importa lo que hablen, yo estoy en la calle, yo estoy con el bando, bando Piensa lo que tú quieras, yo estoy en la mía, yo estoy vacilando Ya no importa lo que hablen, yo estoy en la calle, yo estoy con el bando, bando 2x 2x Tamo ya, tamo y tamo acá, tamo aquí ORA ya, por aquí, por aquí Tamo ya, tamo y tamo acá, tamo aquí ¿Y qué qué pasa, eh? Sin Maldi no hay perreo. No hay culpa mía si tu gata me la quiere entregar. Yo le di lo que le guste y no lo puede negar. Ella fue que se pegó, no se quiere despegar. Dice que tú le buscaste y perdiste tu lugar. Se la romperé, pa' la esquina con disimulo se le esconderé. Pa' que me diga que eso es tuyo, yo me la robé, ya la robé. Ella me dijo, Maldi lo hace mejor que... Ahora está de party, no me la jore. Fumando mares, acá pa' cosas mejore. Y no le importa lo que diga, ya no es tuya, ahora es mía. No la joda, no la llame ni la llore. Perreo, perreo, sin Maldi no hay perreo. Perreo, 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 play a skill. Perreo, perreo, junto a la potra. Perreo, chesca. Perreo, perreo, perreo.